Hola a todos, estamos aquí en la guía de Orianna. Vamos a analizar sus habilidades, sus maestrías, runas, compras, counters... Y bueno, vamos a ello. Vamos con la pasiva que es dando cuerda, la cual pues, si damos ataques básicos a los minions o a los bichos de jungla o a un campeón enemigo, si al plazo de 4 segundos y le seguimos dando ataques básicos, le haremos un 20% de daño mágico adicional, ¿vale? El daño adicional ahora mismo que tengo es 27. No tiene mucha historia, que si pegas ataques básicos, le vas a meter un 15% de tu poder de habilidad y si sigues al plazo de 4 segundos, le metes un 20%, ¿vale? Y esto va escalando durante la partida. No tiene mucha historia, podemos verlo con el sapo, por ejemplo. 32 de poder de habilidad, 38, 45, 45, 45, ¿vale? Al principio le doy 28, 32, ¿vale? ¿Esto para qué es? Pues para farnear mejor o para hostigar a un enemigo. Tampoco tiene mucha historia, pero es importante usarla para, yo que sé, me enfrento a Gunko, le tiro un ataque básico, un ataque básico, siempre que puedas, pues pegar un ataque básico. Es importante. Vale, vamos con la Q, orden a atacar, pues básicamente la bola va a hacer daño y se va a desplazar a una ubicación, ¿vale? Lo pongo aquí, ¿vale? Y ya está. Ahora la puedo mandar a otro lugar, aquí otra vez, y aquí otra vez, ya está, un poco más. También lo que vamos a hacer es, pues, lo que también hace, diré, es un 10% menos de daño a cada unidad sucesiva que alcanza. Bueno, eso tampoco es tan importante, pero para que lo sepáis. También importante de la Q es que podemos coger la bola, una vez que la hemos tirado, pum, la podemos volver a recoger. Vale, vamos con la W que, bueno, relentiza, tiramos la bola, le damos a W y por esta zona nos da velocidad de movimiento, ¿vale? A nuestros compañeros y a nosotros mismos y relentiza, ¿vale? Tiene dos funciones. A nosotros nos da velocidad de movimiento, por donde pasen aquí nuestros compañeros también, y al enemigo, pues, relentiza. Al cangrejo le relentiza, como veis. Vale, vamos con la E. La E es un escudo que, bueno, aumenta bien la armadura y la existencia mágica del campeón y, bueno. Lo que hace, básicamente, es, pum, nos pone un escudo a nosotros o a un compañero, ¿vale? Que ahora, bueno, ahora no está la compañera, ahora viene. Y, básicamente, pues, eso. Podemos tirarla y cuando vuelve, esto es importante, cuando vuelve la bola, hace daño al enemigo. Mirad al cangrejo. Le ha hecho 65 de daño al volver. Así que, bueno, está bien. La bola, la podemos, lo de orden de proteger, la podemos utilizar para poner la bola a un compañero y activar el ulti, el ulti, vamos a decir lo que hace ahora. Lo que hace es daño mágico en un área donde esté la bola, o sea, si está aquí la bola, se va a activar ahí el ulti, como la W, ¿vale? Y va a hacer daño en área y los va a atraer a la bola. Vamos a hacerlo, vamos a ver ciertos combos, por ejemplo, esto es lo que podemos hacer con un compañero, ponerle la E, darle velocidad al compañero, que tire el ulti, por ejemplo, también. A ver, ponte en los minions, guapa. No, no se va a poner. Mirad, mirad. Pum, ese es el ulti. Y nada, se pueden hacer varios combos con esta campeona. Pero nos teníamos hasta mañana para decirlos. Y nada, estas son las habilidades, tampoco tiene mucho más. Vamos a matar a Atari. Pum. Es inmortal, ni de coña. Y nada, a la hora de subir las habilidades, yo priorizo la Q, porque te da menos enfriamiento. Mirad, 3 segundos y hace daño. Luego, pues, te subirías el ulti y la W. Y nada, vamos a ir con maestría, runas y demás. Vale, las runas de Oriana serían estas. Yo son las que utilizo con todos los APs. 8 de armadura, 8 de vida, 7,8 de penetración mágica, 18 de poder de habilidad. Y 8 de resistencia mágica. Tampoco tiene mucha historia. Vamos con las maestrías. Básicamente también son las mismas que utilizo con todos los APs. Lujería, espada de doble filo, talento natural, opresor, que viene muy bien con la W. Pensamiento en lacerantes, toque de muerteña, fiereza, asesino, sin piedad y juego peligroso. Vamos con las compras. Las compras, yo lo que me haría con esta campeona serían las botas de hechicero, el morelo nomicon, viene bastante bien con ella. Luego eco de luden, el proto de cinturón hatcher, no está mal, a mí me gusta. Tienes en cuenta de que te da esa movilidad que te falta. Y llegarías a un 30% de reducción de enfriamiento gracias a él con el morelo. También me haría el relay y finalmente pues el sombrero mortal de grabadón. De objetos iniciales pues un doran, dos potis y la primera vez que vaya a base pues yo me compraría el capítulo perdido del morelo nikon. Me compraría ese objeto que te da maná y poder de habilidad y al subir te espera un 20% del maná máximo. Y un pin y ya está, un poco más. Esas serían las compras. Bien, vamos con los counters. Los counters principales de Oriana en medio pues son campeones que tienen mucha movilidad. Por ejemplo, Leblanc es una campeona que tiene mucha movilidad. Sindra, Ari, Zed, no sé, Yasuo también en cierta manera. Son campeones con movilidad que te pueden fastidiar bastante. Y nada, hasta aquí hemos llegado con la guía. Tampoco hay mucho más que contar de Oriana. Es una campeona que sobre todo hay que saber utilizarla en momentos adecuados. Y nada. Ha sido increíble. A ver si puedo hacerlo otra vez. Ha estado genial. Supongo que eso tiene gracia en tu pueblo. No. 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 No.